Música Pues lo que nosotros hemos hecho, pues, la limpieza, pues, la brecha, y sí, pues, el programa, pues, y de ahí, o sea, el programa nos pide, pues, qué es lo que hay que hacer y nosotros lo hemos hecho. El programa es bueno porque es algo lo que beneficia y también, como edatario, pues, nos motiva para que hacer el trabajo. El grupo es de 11, el grupo tiene unos representantes. Pues acá, lo que es el ancho son 3 metros, así de, lo que se tiene que ser limpio. Entonces, como está limpio, entonces ya protege porque ya no pasa el fuego. El programa, pues, nos pide para proteger todo lo que hay en el monte, por ejemplo, los animales, para cuidar, para conservar. La selva purifica el aire. Hay partes donde no hay, entonces por eso el elegido aceptó de participar en esto, ya para no desmontarlo, no tumbarlo. También se beneficia en otros países para purificar el aire. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Bueno, pues, lo que es 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 lo